Bueno, voy a sobrevivir Apuestas de ojos ciegos que confían en algo que dicen más profundo Una simple reacción química sensitiva No te ibas tú tan rápido que te bajaron del caballo con la misma Yo creía en ligaduras de energía como hilos Y en ancianos que tejían con amor hasta que los envenenaron Y se fueron a curarse y descansar Dolor por el lejano que se sacrificó por un futuro de dudosa integridad Ahora queda a ver si aguanta, ¿no? ¿A qué hora crees que viene el que la arma? Se atreven a adentrarse en los mares desconocidos Se pierden en la espuma de las olas Lo que quiero es sobrevivir Y para mí la supervivencia está ahí afuera, en el desierto Corriendo por los lobos y las vacas y los insectos y los pájaros y los arbustos y todas esas cosas Medita cerca de las materias expuestas en los sitios por los que vas Recita desde dentro de las inquietudes del corazón Verás el más Así que esto es lo que quiero decirles a toda la gente que ha deseado morir alguna vez Los que incluso pueden llegar a caer en el abismo llevados por su locura Medita cerca de las materias expuestas en los sitios por los que vas Recita desde dentro de las inquietudes del corazón Verás el más No, qué mal Yo no en absoluto, en absoluto Cuando yo era un psicópata, era un psicópata tranquilo, auténtico Todo lo contrario, siempre tenía buenos deseos para la gente Todo lo mejor, una buena vida Eso es lo que deseaba a todos, siempre Antes era más bien el psicópata pacífico Lo digo con total sinceridad, siempre me he contenido No hay nadie o qué Ey, Johnny Ey, qué bueno Ey ¿Dónde van? ¿Dónde están? Todos los que faltan ¿Dónde? ¿Dónde van? ¿Dónde están? Todos los que faltan Me he despistado un momento y ahora puertas abiertas y casas vacías La estampa de una ciudad calcinada Si hay seres, son zombies Drogados como abstraídos, como en otro tiempo Más lento y más rápido a la vez O no lo sé ¿Dónde fueron los que no están? ¿Dónde? ¿Dónde? No recuerdo cuánto llevo sin ver a Oh, never ah Oh, algo que haga que arda Y yo también O me refrigeré y oxígenes Cálidas, armonías En soledad, en incontinuas Las enteras creaciones No sé dónde están Pero sé que un poco está aquí dentro Y me conformo Y me conformo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!